¡Hey, muy rúmetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata, donde hoy vamos a hacer comida venezolana. Pero como yo no tengo ni idea de hacer comida venezolana, me he traído a una venezolana 100%. ¡Un aplauso para Gladys! ¡Ey! ¿Cómo estás? Muy bien. Para los que no la conozcáis, ella es Gladys Seara. Os dejaré su Instagram y sus redes sociales abajo en la descripción. Y además, aparte de este vídeo, hemos hecho un vídeo en su canal haciendo tortilla de patata. Vayan a verlo porque está imperdible. Tortilla de patatas con cebolla, por favor. Lo ha dicho ella, yo no le he dicho nada. Bueno, Gladys, ¿y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer tres platos típicos que forman parte de la pirámide alimenticia de todo venezolano. Además, muy gordelios. ¿Muy gordelios? ¿Son todos gordelios? Deliciosos, muy buenísimos. ¡Vamos con ello! Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares. Bienvenidos a La Cocina del Pirata. La primera comida venezolana que vamos a hacer son los tequeños, que además aquí en España están súper de moda. Y en Venezuela no faltan en ninguna fiesta. Imagínate, hasta los venden en el cine ya. En el cine también. En el cine. Aquí las palomitas y de milagro. Vamos a hacer tequeños caseros. Bueno, más o menos caseros. Va por ahí, por ahí. Y los vamos a comparar con tequeños que hemos comprado. ¿Merecerá la pena hacer los caseros? ¿O estarán mejor los comprados? Vamos a descubrirlo. Estiramos una masa de hojaldre en la mesa. Y la vamos a cortar en tiras de unos dos centímetros aproximadamente. Menos mal que me trajiste la regla de esta porque si no me sale más torcido que el jorobado de Notre Dame. Cortamos el queso en forma de rectángulos justo así. ¿Pero qué queso es este? ¿Queso costeño o queso latino? Ah, sí, yo pensaba que era tofu. Cogemos un trocito de queso y le hacemos un sombrerito. Ahora tenemos que momificarlo. Os presentamos a Tutankamón. Y hacemos lo mismo con todas. Madre mía, Gladys, si aquí hay uno de su padre y de su madre, si es que no se parecen en el blanco de los ojos. Bueno, pues son caseros y cada uno son de una manera. Ah, vale, vale. Y estos son los tequeños que hemos comprado para compararlos. Os los voy a enseñar para que veáis que todos son del mismo tamaño. No como los de Gladys. Ay, no seas malo. Rubius, no seas malo. En una olla con abundante aceite freímos los tequeños. Hasta que queden más doraditos que el sol de los teletavis. En cuanto estén, los pasamos a un plato con papel absorbente. Ahora es el turno de los que hemos comprado. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hora de devorarlos. Nakamas, ya tenemos los tequeños preparados. Estos son los que hemos hecho caseros con masa de hojaldre. Y estos son los que compramos. Ahora llega la prueba de fuego. ¿Merecerá la pena hacer estos o simplemente con los comprados? Vamos a empezar primero por el que hemos hecho nosotros, el de hojaldre. Vamos a ver. El quesito, impresionante. Yo es que amo los tequeños, soy fanática de los tequeños. Estos tequeños están bien, pero no me ha sorprendido nada, la verdad. El queso está muy bueno, es un poco saladito. Vamos a hacer la prueba con el otro. Wow, esto ya se quita. El queso creo que es el mismo. El queso parecido. Pues fíjate que creo que el queso está mejor el que has traído tú. El tofu ese que has traído. Pero la masa me gusta más la de estos tequeños porque me recuerda a la pizza. Sí, es como masa de pizza. Y tienes razón, el queso me gusta más el que yo traje para hacer la masa de hojaldre. Y aunque es salado, muy salado. Es sabroso. Es sabroso. Ponerme abajo en los comentarios cuál creéis que es el que más nos va a gustar. O cuál te gusta a ti. Ay, yo no puedo decidir. ¿Por qué me pones a elegir? Mira, estos son igualitos a los que venden en el cine en Venezuela. O sea, yo creo que me quedo con el de caja. Yo me quedo igual. Así que, ganador, los comprados. No merece la pena que los hagáis. Vaya promoción de mierda. Sí. Segunda receta venezolana, esta vez patacones. Que no sé si lo sabéis, pero en mi canal secundario Los Viajes del Pirata hice un vídeo probando comida típica venezolana. Si no lo has visto, te lo dejo por ahí arriba para que lo veas. Y yo tengo muchas ganas de que me enseñes a hacerlo. Son buenísimos. Típicos de Maracaibo, una ciudad venezolana, mi alma. Un saludo para todos los maracuchos. A ver si me adoptan por ahí. Pues, hora de cocinar. En un vídeo de comida venezolana no podía faltar el plátano macho verde. Este no está tan verde porque aquí en España hace mucho calor. Lo primero que tenemos que hacer es pelar el plátano. Quitamos las dos extremidades, hacemos una incisión por todo el cuerpo del plátano, que por cierto, vaya pedazo de plátano, y sacamos el jugoso interior. Y lo cortamos en porciones más o menos de este tamaño. Ahora le toca sumergirse en su baño calentito de aceite. Los freímos hasta que se doren. Cuando estén así de doritos, los sacamos y los ponemos en un plato con papel absorbente. Madre mía de papel absorbente que estoy gastando en este vídeo, Gladys, hija. Y de aceite porque todo está doradito. En un bol hacemos una mezcla con agua, sal y tres dientes de ajo picaditos. O sea, una especie de salmuera, ¿no? Pues sí, aplastamos el plátano frito para convertirlo en tostón. Tú sí que eres un tostón. Será un bombón. Los pasamos por el mejor un heart attack para darle más sabor y queden top of the world. Si no lo decía, reventaba. Y volvemos a freír. En cuanto queden con este doradito, los pasamos a un plato con papel absorbente. ¿Más papel absorbente? Vuelve a escena el tofu chungo este. Que yo lo he probado y el símil sería como un queso de burgo de Arias, pero un poquito más salado. Vamos a rallarlo para hacer patacón con queso o tostones playeros. O sea, que un tostón playero es un tío aburrido en la playa. No, se llama así porque se comen en la playa. Uuuh, cuánto estoy aprendiendo. Vamos a hacer una salsa rosa tan simple como poner mayonesa, ketchup y darle caña. Para presentarlos ponemos cuatro tostones en un plato. A dos de ellos se le pone una buena cantidad de queso y salsa rosa. Y a los otros dos, la reina pepiada. ¡Hora de probar! Guau, Nakamas, fijaos. Ya tenemos aquí los patacones. Tenemos aquí el de la reina pepiada, este, la reina con pepitas. Y tenemos el del tofu con salsa rosa. El tostón playero. El tostón playero. Vamos a empezar por el tostón playero. Dale. ¿Cuál crees que va a gustar más? Es que la reina pepiada combina con todo. La gente ama la reina pepiada. Yo no sé qué opina aquí la gente en tu canal. Vamos a ver. Vamos a probar. El plátano verde que no es verde está brutal. El queso me gusta con la combinación de la salsa rosa. Y ese está muy bueno. Esto se come mucho en la playa. Hay quienes le ponen repollo. Eso está muy bueno, pero vamos a probar el de la reina pepiada. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Esto es otra cosa porque es muy fresco y además entra muy bien con el calentito del plátano. Así que para mí ha ganado la reina pepiada de calle. Y además yo me haría un bocadillo de reina pepiada. Yo me quedo con el playero. Sí, bueno, pero porque te recordará tu infancia y... A la playa venezolana. Y para finalizar este video de comida venezolana vamos a hacer un plato súper típico, característico, representativo de mi tierra. La arepa de la reina pepiada. Pero que es eso, una reina con pepitas, ¿o qué? Bueno, no, pero por ahí va la cosa. El origen viene de un amismundo. Yo me estoy imaginando ahora mismo una sandía con pepitas. No, 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 ya vas a ver. Vale, pirata, vamos con el relleno. Anda, mira, como Naruto. Sí, como Naruto. En una olla grande echamos agua, le ponemos dos pechugas de pollo, media cebolla, sal y para terminar, cinco ramitas de cilantro. Lo dejamos cociendo durante 20 minutos y mientras tanto vamos con la masa de las arepas. Esto que veis en pantalla, no, no es pan, es la marca. Es harina de maíz blanco precocida, que podéis encontrar ya en cualquier supermercado. En un bol echamos 350 mililitros de agua y 200 gramos de harina de maíz. Vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. Básicamente para asegurarte que no queden grumbos con el colacao. A medida que va cayendo, la vamos amasando. Hasta que quede con esta consistencia. Y ahora a amasar como gente grande. ¿Como gigantes? Como titanes. I am the best, na, ni, ni, na, ni, na. Qué gusto da cuando vienen al barco a que me cocinen, esto es una maravilla. No, no, yo te estoy enseñando, luego lo haces tú. Oh, vaya. ¿Y esto qué es, helado de vainilla? La consistencia tiene que ser similar a la de la plastilina. Y formamos las bolitas. Cuando el pollo esté cocido, lo dejamos enfriar cinco minutitos. Y lo deshilachamos con dos tenedores para que queden así, en tiritas. Rollo pullet pork. Para hacer el relleno de la reina pepiada, abrimos dos aguacates con estilo y le quitamos la pepita. Y con ayuda de una cuchara, lo sacamos de la cáscara. Trituramos el aguacate y agregamos las dos cucharadas de mayonesa. Por último, echamos el cilantro y la sal al gusto. Y mezclamos a tope de power. Por último, agregamos el pollito pío, el pollito pío. Gladys, ¿sabes lo que dice un pájaro grande o un pájaro pequeño? Pues no. Pío. Este pío sí que está bien hechito, no como la carne que comes tú. Pero qué ataque más gratuito, me pago todos los colores. Pestuza. Mezclamos bien todo y listo el relleno. Es el momento de crear las arepas. Nos mojamos las manos para que las arepas queden lisas y sin grietas. Mira, si parece que está dando palmas. La rosalía, ay, ¿quién lo diría? Hay gente que las come más gruesas, otras más finas, pero a mí me salen y me gustan así. A ti te gustan gruesas, ¿no, Gladys? Sí, y también redonditas. Cosa más rara. Tirata, tu turno. Vale, vale, a ver si me ha quedado claro. Esto lo tenemos que hacer así, después un poquito... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué desastre? ¿Pero qué estás haciendo? Mira, esto mejor lo haces tú que a ti se te da mejor. Te van a prohibir entrar a Venezuela. Ahora en una sartén bien calentita echamos un poco de aceite de oliva y lo extendemos con ayuda de un papel. Ponemos las tres arepas que han sobrevivido a mi torpeza y esperamos a que se doren. Pasados cinco minutos que estén doraditas por un lado, las volteamos. Cuando estén así de bellas, las sacamos para afuera. A rellenar. Hoy lo haremos con reina pepiada, riqueza y diablitos. ¿Qué es eso? Un jamón endiablado es muy popular en Venezuela. Pero si eso es comida de Nami, a mí no me engañes. La verdad que sí parece. Mira, si hasta Nami quiere su comida. A ver, Nami, si te sientas, te doy. ¡Ole, mi chica! Abrimos la arepa con un cuchillo, pero sin llegar a abrirla del todo y ya está lista para rellenar. Vamos a mezclar la comida de gato. Que no es comida de gato. Bueno, pues paté de pato. Mezclamos el paté con la salsa rosa de la anterior receta. Cuando esté bien mezclado, lo rellenamos. Otra la rellenamos con la reina pepiada. Y por último, la de queso riqueza. ¡Que viva el queso! ¡Que viva! ¿Qué os parecen las arepitas? Tenemos la de reina pepiada, que sabemos que va a ser un éxito casi asegurado. Tenemos el de comida de gato. Y luego tenemos el del queso este, que viva el queso. Me causa mucha curiosidad esta, que es la de comida de gato. Voy a probar. Voy a sentirme como un gatito. Yo voy con la de queso fundido porque lo extraño. Este es extraño, ¿eh? Es raro. No me termina de convencer, ¿eh? No. Es como una mezcla entre paté y queso filadelfia. Eso es muy, muy criollo. ¿Como los chorizos? Pues a mí este no me ha gustado nada. Vamos a... ¡Guau! Fijaos este quesito. Esto además es queso cheddar, que... ¿Cómo se llamaba la marca? Riqueza. Riqueza. Y chiswis. Entonces en Venezuela... Pero hay riqueza y pobreza. Pues hay gente team riqueza y team chiswis. A probar. Es extraño. Está bueno. Aquí en España estamos muy acostumbrados a queso curado, a queso semicurado de oveja o de cabra incluso. Y este me resulta demasiado artificial. Esto es algo fácil y rápido. También se suele comer con queso rallado. Queso natural, no queso este procesado. Esto creo que es el típico queso que se le echa a los nachos, por ejemplo. Parece, sí. Y por último le llega el turno a la reina chipiada, que yo sé que esto va a ser un éxito. Reina pepia. Pepiada, chipiada, pipiada. Se me fue por el caminito viejo. Bueno, varias cosas, Gladys. Para empezar, la reina pepia está increíble. Eso combina con todo. Pero he de alagarte porque las arepas te han salido muy, pero que muy buenas. O sea, yo creo que las haría igual. Sí, a ti te saldría en cuadra. Mentira, mentira. No me saldría en cuadra, pero está muy buena. En fin, grumetas. Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. Os voy a dejar por aquí el canal de Gladys para que vayáis a suscribiros y para que vayáis a ver el vídeo que hemos grabado de tortilla de patata que... Buenísima. Mundial. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la vista, grumetes.